Me encuentro nuevamente aquí en San Juan del Urigancho, exactamente en el cruce de la avenida Pirámide del Sol con Chimú. Esta es la cuadra 6 de Chimú, donde todos los días nuevamente estos transportistas de la línea 35, 65 y 31, que van desde Atevitarte a San Juan del Urigancho y de San Juan del Urigancho a Atevitarte, se ubican en esta esquina, que es una de las esquinas principales, que han tomado como paradero y que casualmente suelen ubicarse en toda esta cuadra 6. Entonces, como ustedes pueden ver, esto genera desorden, genera caos, y genera un peligro también. Miren cómo se adelantan y nuevamente vuelven a ingresar. Entonces, detienen todo el tránsito a estas horas, son las 7 de la mañana, y como ustedes pueden apreciar, esta esquina, que es una esquina principal, o cruce principal, debido a que de aquí salen los carros hacia Hacho, Puente Nuevo, y se suele generar un nudo.